¿Oíste, primo? Aquí pensando una cosita. ¿A vos no te parece que vos y yo estamos como muy viejos ya para que andemos en la misma moto? Por eso, Pablo. Tenemos que ponernos a trabajar, a camesear como es debido para conseguir la vida que nos merecemos. Alguna cosa, si nos vemos muy mariquitas los dos ahí montados. Espate, primo, que se me arregló el día. Hola, Patisita. Buenos días. Buenos días, Pablo. ¿Cómo has estado, mi amor? ¿Sí me has pensado? Ah, pues a raticos. ¿Ah, sí? ¿Ya vas para el colegio, entonces? Sí, ya, ya voy para el colegio tempranito, bien juiciosa. No, no, porque si quiere, mi amor, yo la llevo en la moto. Ah, no, Pablo, tranquilo que yo me voy caminando. Además, es que en esa moto se me ve todo. Ah, no, pero yo no dejo que se le vea nada, vea. Yo solamente dejo que se le vean esos ojitos tan hermosos que usted tiene. ¿Verdad? No, pero ¿sabe qué, Pablo? Demos la vueltica en moto para otro día, oye. Yo. ¿Seguro? Seguro. Ah, bueno, pilas, pues. Cualquier cosa me avisa y nos damos los dos de vuelta. Hágale, pues. Eso. Bien juiciosa en ese colegio, ¿yó? Me piensa harto. Chao. Chao, mi amor. Chao. Chao, mi amor. Chao, mi amor. Chao, mi amor. Chao, mi amor.